A-G-W-Bits Dímelo tú Sabes ando al tiro Fregando al que me quiera ver en la cruz En verde la luz Yo le sigo flecha Haciendo la brecha en el monte Machete en la mano Un rancho río verde fue donde nací Y mírame aquí le crecí Batallando al principio Dejado los golpes se quitan Me dijo Leonardo Cuando lo capté Andaba reciote La jefa sacaba los kilos a flote Y yo me aguitaba Tapaba con par y dinero gastaba También recordaba que en la secundaria La bere me daba un peso Ahora es que le mando besos Surgiendo noticias La chamba de huerco miraba Los kilos de verde y de blanca Llegaban ocultos en caja de trailer con fruta En mercado de abasto la ruta Tapina la bronca y disfruta El melón de la ruca es lo que más me gusta Poco se asusta Remángueme el cuero Hablando grosero Bajando del cerro Lindepe Pregúntale al gallo Tirando la M Recuerdos pa' siempre Respeto pa' toda mi gente Arriando la tierra Piscando la hierba De Baja Califas Negocio redondo Que atiendo Lo veo similar Bien mexicano Te arraigo Es la casa Parece derrumbarse Igual si no regresas Loqui me vale madre Agropecuario Music si ya sabes Pa' que te haces Dímelo tú Está besando al tiro Pregando al que me quiera ver en la cruz En verde en la luz Y en el pecho que sube Es drab el party Es drab la music Cacero es el modo Guitarra, tequila y tabaco La casa de arraigo Muchacho Respeto a la gente de rancho Me faltó dinero Mi amigos verdaderos Mi padre me crió Yo solo le puse el empeño La música desde pequeño Lo echó a los fumandos de un leño Me clica ganando dinero El barrio creciendo como peloteros Quienes son los de ayer Quienes me vieron crecer Me puse más al tiro Y mi carrera despegué Tantas cosas que han pasado La calle medio callo A nadie le he fallado Siempre ando bien pisteado Viajando a los estados México ya controlado Músico ya conocido Siempre dando grandes pasos Y que Sigo siendo el mismo morro Que los dio crecer Nunca me dejé de nadie Ni lo voy a hacer Sacando corridos Pa' mi barrio me pegué Bajas de dinero En lo que yo quiero traer La música desde pequeño Lo echó a los fumandos de un leño Me clica ganando dinero El barrio creciendo como peloteros Quienes son los de ayer Quienes me vieron crecer Me puse más al tiro Y mi carrera despegué Dímelo tú Sabes ando al tiro Pregando al que me quiera ver En la cruz En verde en la luz Y en el pecho Jesús Es rabe el party Es rabe la música Cero es el modo Guitarra, tequila y tabaco La casa de arraigo Muchacho Respeto a la gente de rancho Yepa, yepa, durido Ponque Chisco Dímelo tú Sabes ando al tiro Fregando al que me quiera ver En la cruz En verde en la luz No soy como tú Etiqueta de Gaber Distingue bien fácil Que sale Batalla el de tú Batalla el de tú Elite Music Casa de arraigo Muchacho Respeto a mi gente de rancho Man Oh Man Tieno per mammal De no Ver Música Mariana Yen De no